Durante la inauguración del evento sobre los alcances del derecho al cuidado y el aporte desde el ámbito jurisdiccional que se realiza en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, se refirió a la situación que vive en nuestro país con las recientes reformas constitucionales. La justicia en México está de luto. No me cansaré de repetirlo ni silenciaré mi voz para hacerlo saber alto y fuerte para México y para el mundo. Expreso desde aquí mi solidaridad a mis compañeras y compañeros juzgadores cuyas brillantes carreras y trayectorias se han visto truncadas por una reforma que rompe con el Estado de Derecho en nuestro país, que elimina el pacto originario de esta nación y que elimina también la división de poderes. En la Facultad de Derecho de la UNAM, la consejera lamentó que aún no se le ha reconocido el trabajo que realizan millones de mujeres en los hogares e hizo un llamado a impulsar un verdadero sistema nacional de cuidados. El director de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Guerrero Zazueta, también lamentó que en momentos de polarización como los que está viviendo el país, con la reforma al Poder Judicial, quedan invisibilizados y en un rincón temas sustantivos de derechos humanos que afectan a todos, como es el derecho a los cuidados. Si nos pronunciamos sobre independencia judicial, sobre poder judicial, sobre Estado de Derecho, es por el acceso a la justicia y por los derechos de las personas. Y el derecho al cuidado está precisamente ahora dando esa batalla por ser reconocido en el ámbito nacional, en el ámbito internacional y por encontrar sistemas que realmente lo garanticen. La coordinadora de la organización Yo Cuido México, Margarita Garfias, calificó como muy triste lo que está pasando en nuestro país con las recientes reformas constitucionales, porque no afectan únicamente al Poder Judicial de la Federación, sino a todos los grupos vulnerables, principalmente a quienes recurren constantemente a los juzgados, para que las autoridades sanitarias les entreguen medicamento a través del juicio de amparo. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.